Bueno, pues lo primero de todo, bienvenidos a esta presentación de este libro. Antes de nada, queríamos transmitir nuestra satisfacción, nuestra alegría por haber podido reanudar nuestras actividades culturales después de un año, aunque sea de forma telemática. Contamos en que cuando las circunstancias así lo permitan, podamos volver a nuestras actividades presenciales, aunque ya avanzamos que esas actividades seguramente sean mixtas, o sea, presenciales y retransmitidas vía internet, vía streaming, porque, bueno, está claro que lo telemático ha venido para quedarse, pero también facilitará el que hacer a más gente a estos eventos, lo cual siempre está bien. Unas pequeñas indicaciones, porque, bueno, es la primera vez que hacemos una actividad vía telemática, entonces simplemente tener apagados vuestros sonos para facilitar el poder seguir bien el evento, y luego, sobre todo, si alguien tiene preguntas o algún comentario que hacer, que lo vayáis haciendo a través del chat, o sea, vais metiendo vuestros comentarios a través del chat o vuestras dudas o preguntas, y ya los, hasta Javier Zapatero y la persona que la acompaña, Domingo Hernández, pues ya las irán atendiendo, pero vamos a hacerla a través del chat para que así sea más sencillo de llevar este acto. Y, bueno, eso una vez dicho es, pues estamos ante la presentación del libro Arde Madrid, la narrativa de la guerra civil, una obra escrita por Javier Sánchez Zapatero, profesor de teoría de la literatura y literatura comparada de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Bueno, Javier Sánchez Zapatero es un viejo conocido de la casa, por eso estamos encantados de tenerlo aquí esta tarde y presentando este libro. Y, bueno, entre otras muchas cosas, pues es co-director del Congreso de Literatura y Cine Negro, ha participado en numerosas publicaciones, y, bueno, en esta obra suya, básicamente, viene a hacer un recorrido extenso y exhaustivo de la narrativa española en torno a un gran tema, que es Madrid en la guerra civil, desde los propios años de la guerra civil, posguerra, exilio, y hasta llegar hasta los momentos actuales, demostrando que es un tema que sigue levantando muchísimo interés y que ha generado mucha literatura, de todo, también muchísima buena literatura. Esta presentación va a ser más bien una conversación entre Javier Sánchez Zapatero y Domingo Hernández, que es catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Facultad de Filosofía. También han participado en numerosas actividades y en numerosas publicaciones. Y, bueno, pues él acompañará a través de esta acción, en la que se irán desgranando algunos de los principales elementos de un libro, que yo creo que es de enorme interés, tanto histórico como literario. Simplemente algún pequeño avance, pues, por ejemplo, el hecho, lo muestra la pluralidad de enfoques, el hecho de que Madrid durante la guerra civil se haya convertido en un auténtico tema literario él solo, o sea, que ha generado muchísima literatura. También ese esfuerzo por seguir recuperando a aquellos autores olvidados, autores del exilio, autores de opciones más críticas, que siempre van desnecesarias a la hora de recuperación. Y, por último, cómo se va ganando un interés con hecho en el tiempo por las pequeñas historias del Madrid, de la guerra, de las personas que allí vivieron la guerra, de vivencias muy cotidianas. Y, bueno, dicho eso, no me queda más que dar paso a Domingo Hernández para que inicie la conversación. Pues, muy bien, muchas gracias, Marta. Pues, nada, en primer lugar, para mí es un verdadero placer estar aquí hoy y, por supuesto, expresar en primer lugar mi agradecimiento al Centro Documental de la Memoria Histórica por haberme invitado a acompañar a Javier Sánchez Zapatero en la presentación de Art de Madrid, Narrativa de la Guerra Civil, este volumen editado en la Escuela de Plata, es decir, en la colección España en Armas, de la editorial Renacimiento, que es conocido por todos, que está haciendo una labor importante, creo que muy importante en torno al tema. Yo quería, bueno, lo que habíamos pensado es mantener una pequeña conversación en torno a los temas que va relatando Javier a lo largo del libro, pero yo sí que quisiera comenzar diciendo que nos encontramos, pienso, ante un libro importante, es decir, un libro importante, un libro necesario y también un libro, en mi opinión, difícil, un libro difícil que seguramente para Javier, para ti, Javier, no habrá sido difícil, es decir, nos encontramos ante un objetivo muy concreto que es examinar el corpus de la narrativa española sobre la Guerra Civil y concretado en ese cronotopo que son los 30 meses, desde julio del 36 a marzo del 39, la Batalla de Madrid, es decir, nos encontramos ante un tema difícil, fundamental, que exige sobre todo, en mi opinión, la clave que tú le has dado al libro, la clave de diversidad, la clave de una mirada poliédrica, la clave de hibridación, pero claro, pienso que, y por eso decía que es un libro difícil y que creo que quizá fuera una forma fácil de iniciar el diálogo, difícil por muchas razones, en primer lugar, me imagino que la elección del tono habrá sido fundamental, hablamos de una exigencia de neutralidad, hablamos también de una necesidad de polifonía, hablamos de una necesidad, de una mirada poliédrica, porque lo que se pretende es precisamente eso, abarcar todas las miradas que ha tenido el tema y el momento, pero es que claro, hablamos también de una pluralidad de tiempos, 30 meses o ese trienio ombélico en la zona republicana, pero que evidentemente tiene unos efectos de futuro fundamentales, todos conocemos hasta dónde llega la narrativa de la guerra, pero es que más todavía creo que ahí se encuentra uno de los, en mi opinión, de los caracteres más brillantes del libro, es que hablamos de temas fundamentales, es decir, hablamos sobre todo, sobre todo en mi opinión, de la relación entre estética y política, hablamos de la relación entre ficción y realidad, hablamos de la gestión de la memoria, de la gestión del pasado, hablamos de un pasado que se necesita crear un futuro, y sobre todo, y sobre todo, por así decirlo, hablamos de el que pienso que es para los que nos dedicamos a estas cuestiones, como aquellas de las que estamos hablando, del que es el gran tema, que es la relación entre arte y verdad, sin más. Es decir, que yo cuando iba leyendo tu libro, Javier, iba disfrutando muchísimo como lector, pero, por el otro lado, decía, qué difícil deba haber sido para el autor trabajar, por utilizar el título del primer capítulo, trabajar directamente en tres ámbitos, como son mito, ficción y realidad. No sé cómo lo verás tú para comenzar, pero creo que seguramente no haya sido una cosa fácil. Bueno, buenas tardes. Lo primero, bueno, muchísimas gracias, Domingo, por la presentación, gracias al Centro Documental de la Memoria Histórica por la organización del acto, y bueno, gracias a todos los que os habéis conectado. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de si ha sido fácil o no ha sido fácil, en el fondo, el libro, o la elección del tema del libro, la elección de estudiar, sobre cómo se ha contado la guerra en Madrid, en la literatura española, en el fondo, esa elección lo que hace es facilitar algo que yo tenía en mente, que es un poco el proyecto inicial, que era hacer una historia de la narrativa de la Guerra Civil. A mí es un tema que siempre me ha interesado mucho, sobre el que he venido trabajando en los últimos años, y me parece que es fundamental para entender la literatura, la historia y la sociedad española, tanto en el pasado como en el presente, contar cómo se nos ha contado la guerra, y ver cuál es el recorrido a través del que la literatura ha ido creando un relato determinado de la guerra, ha ido creando una serie de mitos, oscureciendo una serie de acontecimientos. Claro, plantear ese relato, aunque fuera solo centrado en el ámbito de la narrativa, planteaba evidentes problemas, es un corpus inmenso, hablamos de un corpus de prácticamente un millar de textos, hablamos de textos muy diversos, hablamos de la guerra, que no deja de ser un fenómeno muy complejo, atravesado por aristas muy diversas y demás, y entonces la elección de Madrid, en cierto modo, fue, en primer lugar, un recurso que me permitía hablar de cómo se ha contado la guerra a través de la ciudad de Madrid. Me permitían, en primer lugar, trabajar con un corpus que, aun siendo voluminoso, hablamos de un corpus de un centenar de textos, evidentemente era un corpus mucho más manejable, me permitía centrar mucho más el estudio, de alguna forma, descortuirme a un lugar determinado, a un contexto determinado, pero al mismo tiempo, Madrid me permitía tener toda la guerra, porque yo creo que en los 30 meses que sucede la contienda en Madrid, ahí realmente está concentrada toda la guerra civil, Madrid es la ciudad del frente, pero es la ciudad de la retaguardia, Madrid es la ciudad de la violencia republicana, pero es la ciudad de los bombardos franquistas, en Madrid nos encontramos una cantidad de... Yo sé que todos los personajes históricos relevantes del momento pasan en algún momento por Madrid, están los políticos internacionales, están los intelectuales, están los brigadistas, están los principales políticos, nos encontramos con, como comentaba antes Marta en su presentación, con un montón de historias de corte un poco costumbrista, historias de... y un poco la intrahistoria de la guerra, es decir, acercarme a Madrid me permitió un poco tener concentrada toda la guerra en ese cronotopo, y entonces, pues, es cierto que dentro de la complejidad del libro, la elección un poco de la metodología y la elección un poco del estudio parte de esa idea de intentar reducir lo que en principio hubiera sido mucho más complejo, que es esa idea de la historia de la narrativa, porque en el fondo, a mí lo que me interesaba un poco en el libro no era tanto contar la guerra de Madrid, sino la guerra de Madrid es la excusa que me permite hablar del relato de la guerra civil, me permite hablar cómo a través de la narrativa, además de un concepto amplio de narrativa, porque hay novelas y cuentos, pero también hay narrativa autobiográfica, hay también algunas referencias a crónicas periodísticas y demás, a partir de esos textos, pues, bueno, se puede ver cómo se ha ido trazando el discurso de la guerra en diversas épocas, en diversos contextos, y cómo todo eso ha llegado hasta nuestros días, que era un poco también la conclusión que yo quería darle al libro, es decir, pero cómo algo que comienza en plena guerra sigue teniendo influencias en la época contemporánea, y ya no solo lo de la literatura, sino, bueno, un simple vistazo a los periódicos y a las noticias del día, pues, nos permite ver que muchas de las cosas que eran actuales en 1936 siguen siendo actuales en la actualidad. Y, sin embargo, yo según iba leyendo el libro, porque, claro, aunque hablemos de una situación espacial muy concreta, hay unos meses muy concretos y unos años muy concretos, en el fondo, la pluralidad y esa diversidad de la que hablabas tú no deja de ser curioso cómo, según se van analizando todas las narrativas, novelas, autobiografías, o elementos periodísticos, hay elementos que se repiten constantemente. Es decir, es como si hubiera en muchos casos una especie de gestión de temas que se van colocando en unos lugares u otros. Si empezamos, por ejemplo, por la narrativa republicana, sobre el primer capítulo que realizas tú en el libro, pues parece que el tema, los temas, y te dejo para que tú lo concentres en las novelas o en los relatos que quieras, es algo que se mantiene. Es decir, ese comienzo de la confianza al inicio, esa visión más optimista en el relato, cómo progresivamente se va llegando a ese dramatismo, a esa desesperación posteriores, donde, bueno, donde se va viendo como en algunos textos comienzan a admitirse ya esos desmanes en el ámbito republicano. Y además, en ese contexto, o sea, epocalmente, muy centrado en esos primeros meses, en esos primeros años, hay algo muy interesante, cómo es esa conexión entre la escritura bélica y la vanguardia, si se quiere, los modelos narrativos que se encontraban en auge algunos años antes y que parece que se mezclan entre ese, por un lado, en cierta manera, el desgarro republicano, pero también con cierto desgarro de la ficción, desgarro de la narrativa. Estaba pensando en los autores y en los libros que tematizas tú al comienzo, desde Contraataque, por supuesto, o Madrid, Rojo y Negro, o por supuesto las crónicas periodísticas, Zamacois, etcétera. Cómo se mantienen unos elementos, se va modificando, por así decirlo, el relato en una intromisión entre el gesto ficcional y el gesto referencial y cómo casi la visión desesperada afecta completamente. a la propia narrativa, ¿no? Sí, bueno, es interesante lo que comentas de la polifonía, Domingo, porque es cierto que, bueno, yo creo que es una característica fundamental en el libro y algo que yo también tenía muy en mente cuando comencé con el proyecto y algo que creo que está muy presente también en mi concepción de mi oficio de investigador y de profesor. a mí me gusta hacer libros de libros, es decir, me gusta dar clases que den ganas de leer libros y los libros que a mí me gustan son los libros que me hacen leer libros, entonces yo quería que el libro sirviese para conocer autores, sirviese para conocer libros y sirviese para que los lectores tuvieran ganas de conocer algunos de los libros de los que yo hablo y para eso era evidente que teníamos que conseguir o que se tenía que conseguir esa idea polifónica en el libro porque además en esa propia polifonía se puede ver la evolución de la guerra en el sentido de que hay algunos autores ha citado tú antes a Ramón J. Sender bueno, el propio Ramón J. Sender se puede ver una evolución en Ramón J. Sender cómo trata la guerra en contraataque cómo la tratará más tarde el rey y la reina por ejemplo el caso de Auk por ejemplo otro autor que toca la guerra en momentos muy diferentes entonces sí que era muy importante concentrar muchas voces en el texto aunque como tú me señalas concentrar varias voces o concentrar muchas voces el resultado que tiene es que al final hay muchos tópicos que van apareciendo de forma muy recurrente hay algo que a mí me resulta muy curioso es que al final de ese relato al final de esa historia de la narrativa de la guerra civil en Madrid con lo que nos encontramos es con libros que tienen un género que ya es la guerra civil en Madrid es decir está el libro de la novela de Javier Valenzuela incluso la de Antonio Muñoz Molina ya son novelas en las que da la sensación de que si tú quieres escribir sobre la guerra en Madrid tienes que tocar una serie de elementos que se han convertido en tópicos y eso comienza efectivamente en la literatura republicana que se escribe durante la guerra entre el 36 y el 39 que es una literatura que yo tengo la sensación que muchas veces se ha desdeñado o se ha visto de una forma tanto prejuiciosa por parte de la de la crítica hay como una una tendencia bastante habitual en la en la crítica literaria y en la historia literaria bueno a decir que los años de la guerra son años de literatura de circunstancias de literatura apasionada de literatura pues un poco llevada por lo que tú comentabas no por ese desgarro y demás y bueno es cierto que eso está presente en esa literatura y es cierto que en esa literatura es evidentemente una literatura de circunstancias una literatura que se entiende en un contexto muy determinado una literatura muy pasional que en algunos casos admite muy mal el paso del tiempo y que en algunos casos nos cuesta mucho leer con ojos del presente pero yo creo que hay más que eso yo creo que que no podemos reducir toda esa literatura a una simple literatura de circunstancias como tú bien comentabas bueno hay autores como Rappetere por ejemplo donde se ve que evidentemente frente a esa ideología frente a ese compromiso también hay un intento de trabajar los textos desde el punto de vista estético hay un intento de cierta modernidad literaria como tú decías de conjugar la tradición de las vanguardias con la realidad de la guerra y hay algo en ese periodo republicano que a mí me resulta muy interesante en esa literatura republicana que se escribe durante la guerra y es que en solo tres años no llegan en esos cerca de 30 meses que dura la guerra un poco menos de 30 meses un poco más perdón de 30 meses lo que nos encontramos es con una evolución muy rápida es decir los textos que se escriben en el 36 hay muchos que son meras crónicas periodísticas pero bueno crónicas periodísticas siempre desde un poco el entusiasmo republicano crónicas muy ideologizadas y demás en las primeras crónicas en el texto de Eduardo de Guzmán que hay que todos comentado en Contraataque de Sender en el texto de R.A.P. Tere para empezar son textos que tienen la característica de que a la hora de leer nos plantean problemas porque nunca están muy claros hasta qué punto estamos ante un texto referencial hasta qué punto estamos ante un texto ficcional son autores que participan en la guerra son autores que son testigos y protagonistas de la guerra pero no escriben estrictamente autobiografías pero evidentemente son unas novelas que hay que leerlas en clave autobiográfica pero son esas primeras novelas novelas que están cimentando un mito que es el mito de la epopeya republicana al final esas novelas son las novelas de la defensa de Madrid hay una serie de hitos que se convierten en mitos que realmente quedan absolutamente rendidos en el imaginario colectivo pues lo que ocurre en el cuartel de la montaña la defensa del mes de noviembre esos momentos en los que Madrid parece que va a ser tomado por los fascistas y sin embargo la ciudad resiste evidentemente esas novelas se centran un poco ahí se centran en esa idea de esa epopeya popular de cómo el pueblo de cómo la ciudad de Madrid se alza contra el invasor y son textos que en la mayoría de los casos terminan por la época en la que están escritos con una cierta sensación de esperanza de confianza en la victoria lo que hace que bueno leídos hoy evidentemente es una visión que a veces parece un poco a medio camino entre el pacífico y la ingenuidad que da el paso del tiempo y el saber cómo ocurrieron las cosas pero resulta muy curioso que muy poco tiempo después claro la guerra va evolucionando nos encontramos con que las cosas van cambiando nos encontramos con que una vez que se pasa ese fervor inicial pues el desarrollo de la guerra es el que es y la derrota se va haciendo cada vez pues haciendo un poco el horizonte que contemplan los republicanos que además en el caso de Madrid tienen que soportar pues unas situaciones de hambre bombardeos unas situaciones realmente dramáticas y eso ya se nota en algunos textos que se siguen escribiendo en plena guerra pero que evidentemente ya tienen un carisma diferente está el texto de Arturo Barea que escribe una colección de relatos que es valor y miedo o está el caso de Zamacois que escribe una novela El asedio de Madrid que es una novela muy desconocida una novela que de hecho es bastante complicado de encontrar una novela que también ha sido muy ignorada por la crítica porque bueno a Zamacois se le tiene muchas veces por un autor de folletines de novela erótica y demás y El asedio de Madrid es una novela aparte de entretenidísima una novela muy entretenida en la que pasan un montón de cosas están continuamente pasando cosas y Zamacois te mete toda la guerra te mete toda la guerra más utilizando este procedimiento clásico de la novela de la novela revista en el sentido de la novela histórica en el sentido de que él coge una serie de protagonistas ficcionales que son unos tipos que viven en un edificio de Madrid y bueno cada uno de ellos en su pulular pues va relacionándose con algún acontecimiento histórico con algún personaje histórico pues por ahí aparece MIAJA aparecen políticos republicanos aparecen militares aparecen periodistas ahí está un poco toda la guerra pero ese texto evidentemente ya es un texto que transmitió una cierta sensación de desilusión una cierta sensación de derrota de hecho el texto tuvo problemas para ser publicado porque las autoridades republicanas bueno acusaron al autor derrotista y demás pero bueno en aquel momento no se podía hacer otra cosa y un poco también eso se ve en el texto de Barea en Valor y Miedo que también es un texto relativamente desconocido los cuentos de Barea no son muy conocidos y bueno los textos de Barea desde mi punto de vista son probablemente los primeros textos de la narrativa española contemporánea donde hay de forma muy premeditada un intento de hacer una memoria disidente de la guerra civil son textos donde Barea lo que está diciendo es hay que recordar a las víctimas donde Barea está siendo muy consciente de que hay que recordar la barbarie los bombardeos es decir son textos que ya tienen algo que luego va a ser muy frecuente en el exilio que va a ser muy frecuente incluso en la literatura actual pero bueno es muy curioso ver eso como en prácticamente tres años claro la evolución de la guerra lo que hace es que bueno dentro de eso que habitualmente se suele reducir a la literatura de circunstancias nos encontramos con una complejidad literaria mucho más grande de lo que de lo que parece claro que son textos ideologizados por supuesto que son textos ideologizados de hecho me atrevería a decir que la gran cantidad de textos que salen en el libro son textos ideologizados porque me parece muy complicado hablar de la guerra civil española sin que haya textos ideologizados y supongo que yo también en algún momento pues evidentemente aunque intento que uno hable de libros pero al final cuando hablas de este tema pues tienes que hablar de literatura tienes que hablar de historia tienes que hablar de política y yo creo que en esos libros que se publican durante la guerra creo que en el fondo son mucho más complejos son mucho más diversos de lo que en ocasiones se quiere ver una diversidad por ejemplo que en la narrativa de la victoria directamente es decir que en la en la narrativa del franquismo evidentemente no sucede hay desde lo muestras muy bien en el capítulo correspondiente donde directamente bueno pues hablamos de algo que se mantiene en una homogeneidad en una homogeneidad del del relato hablamos de bueno pues la guerra como la cruzada nacional hablamos de bueno pues una especie de gesto retórico estereotipado si se quiere que mantenga una uniformidad de discurso y quizá aunque las la novela como tal o el relato como tal pues evidentemente pierda por supuesto o novedad o pierda sin embargo tiene ese elemento que en mi opinión es es fascinante ¿no? como se comienza se comienza desde el inicio a construir un relato uniforme sin zarandajas sin fisuras apenas ¿no? donde en un primer momento se muestra con esto tiene que decirse esto tiene que decirse esto otro tiene que construirse esto otro ¿no? luego lo veremos más adelante ¿no? cuando ya después de la guerra como se va modificando pero siempre sin fisuras ¿no? y es como si en ese contexto hubiese un paralelismo un solapamiento ¿no? entre lo que sucede en la realidad ¿no? que se ve en las novelas ¿no? ese el disgregamiento que comentábamos del responde el gobierno republicano frente a la uniformidad del otro etcétera como en la novela sucede lo mismo ¿no? y además claro aquí sí que hay un montón de textos de los que tú mencionas que obviamente pues sobre ellos sí que ha pasado muy mal el tiempo aquí sí que ha sido la venganza del tiempo ¿no? pero hay otros elementos muy curiosos ¿no? yo cuando estaba leyendo esa parte del libro por ejemplo todo lo que dice sobre Agustín de Foxá o sobre autores de este tipo que bueno que muestran como no es tan fácil como parece coger un relato por así decirlo ¿no? y que aquí sí aquí sí que hay directamente esa especie de solapamiento relación entre ficción realidad de un modo explícito ¿no? o sea sin zarandazas para que nos entendamos ¿no? sí como bien dices hay una una correspondencia con lo que estaba ocurriendo en la en la guerra ¿no? en el seno de los urbano y lo que ocurre en la literatura ¿no? antes hemos hablado por ejemplo de la literatura republicana hemos hablado de de Guzmán y hemos hablado de Ramón J. Sender bueno el texto que escribe de Guzmán bueno ese texto es una respuesta al contraataque de Sender y unas críticas que Sender vertió en ese texto hacia la actitud de los anarquistas y bueno Eduardo de Guzmán autor anarquista en ese texto lo que está haciendo además de forma muy explícita y muy directa es responder a Sender bueno pues frente a esa disidencia interna que podemos encontrar en los autores republicanos como tú decías lo que nos encontramos en los autores afines a los sublevados es un relato absolutamente moralítico un relato muy homogéneo y un relato que además yo en el libro he unido los textos que se publicaron durante la guerra que bueno algunos de ellos se van publicando en ciudades que están controladas ya por los rebeldes algunos de ellos se publican en Salamanca en San Sebastián por ejemplo se publican muchos también y otros que se publican justo después del final de la guerra en el 39 40 41 42 se publican muchísimas narraciones casi siempre con esta dualidad entre lo autobiográfico lo referencial y lo ficcional muchos de ellos son autores que han estado en Madrid durante la guerra autores que han estado perseguidos que han estado escondidos algunos han estado por el caso de Fernando de Flores que estuvo en una embajada el caballero audaz que es un tipo que tiene se está trabajando colaborando con la quinta columna y que tiene una historia personal realmente muy curiosa pasan unos días encerrado en un panteón porque tiene miedo de sufrir la violencia de los chequistas y bueno son realmente autores que escriben desde una posición muy ideologizada muy personal autores que además en muchos casos están autores que han sentido el miedo y que sus textos son un gesto de revanchismo pero siempre dentro como tú decías de esa idea de hacer un relato de crear un relato desde el principio un relato que básicamente es un relato legitimador al final lo que plantean estos autores es lo que proyectan es una legitimación para el franquismo una legitimación para el golpe de estado y una legitimación para el exceso que se va a crear desde el año 1939 es decir al final la idea por resumirlo mucho y por decirlo en pocas palabras la idea es que hay que acabar con la república porque la república es un caos porque la república es violenta por eso se insiste tantísimo en acontecimientos que fueron reales como son las chacas como son las checas las sacas y demás están muy presentes en estos textos muy presentes hasta el punto de que se llega un poco a esa identificación de Madrid como una ciudad básicamente violenta Madrid es una ciudad violenta es una ciudad en manos de la plebe es una ciudad extranjera además está el título de esa novela de Canva de Madrigrado que está en manos de los poderes extranjeros y por tanto tenemos que actuar para sacar a Madrid a los invasores al final estamos hablando de unos tipos que se autodenominan nacionales de unos tipos que hablan del movimiento nacional que piensan que ellos son la esencia de la nación lo cual deja de ser un discurso bastante contemporáneo y con lo que nos encontramos es con que tienen que sacar a España y en este caso a Madrid de las garras del enemigo es muy curioso por ejemplo comprobar como las portadas de los periódicos después de la toma de Madrid por el bando rebelde algunas de ellas dicen Madrid se reincorpora a España o Madrid ha sido reconquistado por España porque al final estamos hablando de eso y hablando además de algo que va a ser muy común que es una denigración y una degradación absoluta de los republicanos es decir el rojo al final todo se reduce al rojo el rojo se convierte en una especie de infrahombre una especie de anti español alguien que no se somete a ningún tipo de norma ningún tipo de valor ningún tipo de disciplina al final lo que hacen estos relatos también es quitar a los republicanos el carácter ideológico quitar a la guerra civil el carácter que tiene de lucha ideológica de lucha política y quitarla a una guerra casi contra el invasor hay algunos fragmentos que yo recojo en el texto que en ese sentido son muy paradigmáticos por ejemplo en una isla en el mar rojo que el título es muy significativo una isla en el mar rojo la isla es la embajada en la que está Fernández Flores pues Fernández Flores habla de los milipianos que toman el poder al comienzo de la guerra habla de infrahombres sucios de ceño asesino mujeres llenas bocicadoras y desgreñadas que llevaban en los ojos la alegría de poder matar chicos laboratadores orgullosos del revólver que habían conseguido pero cuyo mayor placer eran las llamas de los incendios gente cuyo mayor placer es la destrucción en Checas de Madrid que es una obra de Checas similares de Tomás Borrás ahí se habla del suburbio la marea de la miseria y el andraje se identifica de forma muy concreta algunos barrios populares de Madrid como Carabancher como Vallecas con la masa miliciana obrera y se les denigra absolutamente se dice incluso que esas calles vomitan en el lujoso centro de la capital sus heces turbias creo que está muy claro un poco cuál es la idea que quieren transmitir estos textos al final es una idea de presentar la guerra de una forma absolutamente maniquea pero que sirve para unos intereses de legitimación están justificando ese golpe de estado y hay como digo de hecho es el capítulo que más textos que más textos ocupa muchísimos textos de hecho muchos de ellos están en la biblioteca del centro documental de la memoria histórica muchos de ellos los leí allí y hay muchísimos ya digo porque en el año 40 41 o 42 se publican muchísimos es cierto que bueno resisten con algunos problemas el paso del tiempo es cierto que he leído hoy son textos que resuman un cierto casismo y fascismo en muchos casos pero también es verdad como tú comentabas que dentro de eso pues encontramos hallazgos encontramos autores como Neville autores como Foxhaw autores como el propio Canva que bueno dentro de ese tono general es verdad que se salvan y es verdad que ahí tenemos una serie de logras reivindicables Sí, mencionas al final de ese capítulo dos temas que a mí me resultan muy interesantes uno pues es esto que comentabas tú ahora de cómo poco a poco se bueno hay algunas excepciones que rompen con la unidad por así decirlo argumental más que con el mensaje general evidentemente Frente en Madrid de Neville está claro pero también algo más desconocido quizá como es Paloma en Madrid lo de Alfonso D'Ascanio y cuando recuerdo a leerlo que cuando tratabas ese tema aparece ahí algo que conectado también con lo de Vencesla Fernández Flores con Una isla en el Mar Rojo el problema de la inefabilidad el problema de como el fracaso del lenguaje para relatar lo vivido creo que lo decías tú en esas palabras es decir como bueno como se va manteniendo esa uniformidad pero hay veces como que la literatura no puede no puede mantenerse aunque sea en ese contexto quieta por así decirlo y aparecen estos elementos algo que ya por cambiar por pasar a la siguiente perspectiva no deja de ser esto todo muy orteriano en el fondo todo este perspectivismo completo algo que ya en ese capítulo que a mí me parece que es un capítulo importante muy importante del libro de la tercera de la tercera España digamos como tú lo indicas entre paréntesis republicana creo que ahí es donde ya directamente bueno explicar el gris es muy complicado para que nos entendamos es decir ser capaces de no solo me refiero no solo al contenido de los autores al contenido de las narraciones sino también tu modo de tratarlo es decir aquí no hablamos de equidistancia por así decirlo y en eso insistes tú a lo largo del libro tanto en ese capítulo como al final e incluso como punto de partida es decir hablamos de ecuanimidad hablamos de independencia sí por supuesto el libro y todas estas miradas y estos autores nos muestran por supuesto que hay muchas españas y que hay muchos relatos pero parece que solo los derrotados juzgan de forma crítica y eso se ve de un modo muy concreto en ese capítulo donde aparecen creo que son personajes fundamentales como son sobre todo bueno ahora lo comentarás tú pero me imagino que son claves o sea Chávez Nogales Clara Campoamor Elena Fortun y evidentemente bueno pues una serie de narraciones que incluso lo que nos puede llevar a Moreno Villa que nos puede llevar a Cansinos es decir a toda esa serie de narraciones donde aquí ya se empieza a complejizar todo mucho se empieza a mostrar el juego de distancias y se empieza a ver que aquí ya no se puede simplificar nada sí como dices ese capítulo para mí resulta fundamental en el libro es verdad que es el capítulo más breve porque es el capítulo del que menos textos se ocupa pero para mí resulta un capítulo fundamental porque yo creo que era de alguna forma la clave como tú dices que permitía explicar ese gris que resulta fundamental a la hora de abordar este tema y de hecho fue el primer capítulo del libro que escribí este porque me parecía que a partir de ahí era donde podría orientarme un poco para tener el tono y para tener la perspectiva para hacerlo claro a mí el término de tercera España no me gusta no me gusta para hablar de la guerra civil y bueno el capítulo se llama la tercera España republicana porque a mí me parece que hablar de tercera España plantea plantea problemas sobre todo plantea problemas en los años en los que están escritos los textos que tú decías de Chávez Nogales de Campo Amor de Gran Afortun es que hablamos de textos que se están escribiendo en esos momentos en el caso de Elena Fortun un poquito de posterioridad al final de la guerra pero en el resto de casos son textos contemporáneos a la guerra es que los cuentos de Chávez se han publicado en el 38 se está produciendo la guerra y de repente nos encontramos ahí con un tipo que tiene una visión de la guerra en la que efectivamente no se casa con nadie que evidentemente critica a un lado y a otro critica además los cuentos de Chávez Nogales yo en el libro solo me centro en los que transcurran en Madrid pero hace una perspectiva muy heterogénea muy diversa de la guerra hay cuentos de frente cuentos de retaguardia cuentos de zonas rurales zonas urbanas ciudades muy diferentes cuentos de zona rebelde cuentos de zona republicana y evidentemente él lo que muestra es lo que sabe lo que está viendo lo que le llega de la guerra independientemente de las consecuencias que eso pueda tener pero también es verdad que Chávez Nogales en el prólogo de sus cuentos dice que cuando comenzó la guerra él estaba dispuesto a luchar contra el fascismo con el arma de su oficio y también es cierto que la primera línea de ese prólogo dice que él es ciudadano de una república democrática y parlamentaria y si vamos al texto de Clara Campoamor el título es muy explícito porque habla es un texto escrito por una republicana entonces claro a mí este término de tercera España no me termina de convencer porque al final lo que plantea es una idea de la guerra como bueno la lucha agarrotazos entre dos grupos de salvajes a los que se iguala pero hay un grupito de intelectuales que logra trascender esa mirada y que son los que tienen una mirada lúcida y ecuánime sobre el conflicto lo cual no es del todo cierto porque es que los autores de la tercera España están dentro de la España republicana es que los autores de la tercera España son parte de la literatura del exilio en muchos casos es que al final estamos hablando de una serie de autores que habría que integrar dentro de la tradición republicana la tradición del exilio entonces un poco es verdad que con el paso del tiempo esas miradas van a ser más diversas esas miradas vamos a encontrarlas en más autores pero es cierto que en esos momentos a mí me parecen unos textos que tienen un valor muy grande porque son capaces de trascender pues de alguna forma el desgarro el dramatismo la intolerancia de ese momento y el dogmatismo que hay también en esa época pero creo que hay que situarlos también en la historia en la medida que se merecen y por eso tú comentabas este término de equidistancia bueno yo no creo que estos autores sean autores equidistantes evidentemente son autores críticos lo que son esos autores profundamente críticos y bueno Chávez evidentemente en sus cuentos no ahorra críticas a lo que está ocurriendo en el Madrid republicano y Chávez está criticando lo que está ocurriendo en el verano de 1936 y por supuesto Clara Campoamor exactamente lo mismo Clara Campoamor sale de España absolutamente espantada por lo que está sucediendo y si vemos el texto de Elena Fortún que es una novela extraordinaria celia en la revolución bueno en esa novela es evidente que bueno Fortún no ahorra absolutamente ninguna de ninguno de los sucesos violentos escarrosos que están sucediendo en Madrid y no los justifican porque claro antes hemos visto en la literatura republicana Sender de Raya Petere de Guzmán hacen alguna alusión pero bueno siempre con esa coletilla de esto es una guerra es una guerra y bueno estamos en una guerra más o menos todo puede todo puede suceder aquí no aquí evidentemente hay una crítica absoluta y eso es algo que en esta época volviendo a lo que decíamos del capítulo 2 esto no vamos a encontrarlo ni por asomo en los autores en los autores afines al golpe de estado es más si repasamos los textos de Ferrandez Flores los textos de Ferrandez Arias de Canva bueno los autores son autores que están escondidos en Madrid y festejan cuando caen las bombas de los aviones festejan cuando oyen los sonidos de los cañones que están en la puerta de Madrid es decir al final son textos que están dotados del mismo dogmatismo que tenían otros textos republicanos pero en estos autores en Chávez en Cala Campomón en José Manovilla como has comentado nos encontramos una mirada diferente mirada que yo creo que se puede detectar en otros autores del exilio Valentín de Pedro Arturo Barea incluso en un texto de Maxau creo que se puede encontrar también esta mirada pero yo creo que es realmente destacable ver cómo en la propia guerra civil estos autores están haciendo eso pero no lo están haciendo desde esa tercera España sino creo que lo están haciendo desde una posición que es inequivocamente republicana aunque bueno hoy día que Chávez se ha convertido en un autor superventas y es un autor que ya está completamente integrado en el canon pero curiosamente el tratamiento que suele tener Chávez en los medios de comunicación hace mucha insistencia y bueno en esa tercera España de autor digamos que está un poco a medio camino entre los bandos no Chávez no está a medio camino entre los bandos eso es que es algo evidente si además quizás si quisiéramos situarlo únicamente en una en una palabra sería el término distancia como poco a poco poco a poco se va se va gestionando la distancia o el lugar desde donde se mira y eso es algo que queda completamente explícito en la literatura desde el exilio o sea lo que tú denominas resistencia desde el exilio y claro no sólo hablar del exilio no sólo tiene que ver con una nueva mirada con unos nuevos autores ahora mencionamos algunos sino también como tu propio libro tu propio relato aquí sale de España aquí la mirada es de ida y vuelta como se ha dicho en muchas ocasiones ¿no? y claro el discurso en cierta manera se homogeneiza un poquito en el sentido de resistencia memoria autobiografía es decir la necesidad de mantener la vigencia del tema desde fuera para que no sea borrado desde dentro y por tanto mantener reivindicar el legado republicano directamente ¿no? en esa literatura del exilio pero claro analizando ese tema viendo las los autores y las novelas y las narraciones que utilizas muestra también una una pluralidad de modos de encontrarse con con lo que se ha dejado atrás ¿no? por así decirlo muy diversos o sea que es que hablamos aquí aparece gente ya o sea que aparecen ya elementos donde la distancia se mira con distancia por así decirlo es decir tú comienzas analizando a por supuesto a Rafael Alberti y a María Teresa León pero Barea o el propio César Arconada o Valentín de Pedro ¿no? al que le dedicas algo importante una novela muy curiosa que yo no conocía la de Paulino Masif ¿no? la de el diario de Jánchez García ¿no? que a mí me ha llamado mucho la atención por ese de literatura por ese profesor de metafísica ¿no? y sobre todo evidentemente de nuevo Max Aupi y Ramón Cotasender ¿no? entonces claro todo esto muestra que aquí ya hablamos de cómo el relato de los relatos se va haciendo cada vez más complejo porque ya no entran solo cuestiones espaciales sino también cuestiones temporales y donde el tema de la memoria se va haciendo cada vez más efectivo ¿no? entonces claro cuando empezamos a tratar teóricamente además las novelas casi se van filosofizando cada vez más ¿no? porque claro evidentemente ya aquí ya tenemos que aprender a gestionar qué pasado utilizamos ¿no? si un pasado de mero recuerdo un pasado más pasivo un pasado activo un pasado que ejerza elemento de futuro ¿no? y eso evidentemente se ve perfectamente en esa resistencia de la narrativa desde el exilio ¿no? claro es que al final lo que sucede con la narrativa del bueno con la literatura del exilio republicano en general es que no deja de ser una literatura de cuatro décadas entonces estamos hablando de la literatura que se escribe durante la guerra o los años inmediatamente posteriores pero aquí estamos hablando de una literatura pues eso que comienza a final de los años 30 y que dura hasta mediados de la década de los 70 y además una literatura donde ya se van combinando autores diversos es decir ya no nos encontramos por un lado con autores que han vivido la guerra muy directamente autores que no la han vivido directamente pero que han sufrido sus consecuencias en sus carreras y han tenido que exiliarse aparecen por ejemplo los autores de la segunda generación o es el caso por ejemplo de Tere Medina Navasquez que es una autora bastante desconocida que sale de España siendo niña y ya instalada en México escribe sus obras sobre la guerra en Madrid sobre la guerra vista de una perspectiva de una niña en una obra muy curiosa y claro nos encontramos con que el relato se va a complejizar también porque nos encontramos con una literatura que ya es evidentemente pues eso más heterogénea más polifónica con autores de procedencias diversas generaciones diversas y también exilios diversos porque a mí cuando se habla de la literatura del exilio algunas de las ideas que me gusta siempre dejar claro es que por un lado no todos los exilios son iguales y al final las experiencias exílicas bueno pueden coincidir en cierto tipo de cosas pero evidentemente el exilio no es igual ni por cómo se adaptan los autores a los países de acogida ni cómo su obra literaria se encardina en los campos literarios pues no es lo mismo evidentemente un exilio como el de Barea que es un tipo que está en el Reino Unido que los exiliados que están en México que están en Argentina que bueno pueden disponer de un público de recepción y otra idea que yo creo que es fundamental al hablar del exilio lo comentabas tú es esa idea de la memoria pero no de la memoria tópica del exilio siempre se identifica el exilio con la nostalgia que es evidente que está presente el deseo de volver al país y el recuerdo de lo que se tuvo ya no se tiene pero a mí me gusta siempre decir que la memoria en el exilio es una memoria que funciona en un sentido doble en un sentido dual es decir por una parte es una memoria que recuerda pero por otra parte es una memoria como tú decías que hace recordar una memoria que hace recordar y que claro en el caso del exilio es fundamental hacer recordar porque es que los exiliados están en el exilio por esa causa entonces no pueden dejar que esa causa caiga en el olvido de hecho claro si repasamos lo que ocurre en las décadas de los 50 de los 60 en España se escribe ya muy poco sobre la guerra desde el interior de España la guerra aparece muchas veces de forma indirecta la guerra aparece muchas veces de forma alusiva pero en esa época quienes de alguna forma están escribiendo sistemáticamente sube la guerra son los autores republicanos porque evidentemente sienten la necesidad de hacer un contradiscurso de hacer un discurso de resistencia que permita luchar contra esa legitimación que están intentando hacer desde el interior de España esa idea de que la república es un desastre esa idea de que el golpe de estado fue un movimiento nacional necesario bueno contra esa idea evidentemente están escribiendo estos autores y claro escribir su propia vida por eso aquí hay mucha autobiografía también porque escribir su propia vida es una muestra de todo eso escribir su propia vida es una muestra de la intolerancia es una muestra de la violencia es una muestra de la represión por eso claro en estos textos de nuevo se vuelve a mezclar mucho lo autobiográfico con lo ficticio otra de las ideas que para mí era fundamental en este capítulo era no caer en digamos en cierto desequilibrio porque bueno es verdad que tradicionalmente pues está esta idea que es absolutamente cierta la literatura del exilio ha sido pues hace muy poco una cara no olvidada y sigue siendo muy problemático introducir a la literatura del exilio en la historia de la literatura pero también es cierto que al introducir la literatura del exilio se suele caer también en en cierta en cierto desequilibrio en el sentido que hay una serie de autores que lo ocupan prácticamente todo tú has hablado de Alberti de Teresa León de Maxao de Ramón J. Ascender que evidentemente son autores fundamentales son autores que tienen que estar y hay ahí algunos textos el libro por ejemplo de Teresa León de Memoria de la de la melancolía que es un texto fascinante no solo sobre la guerra de Madrid sino sobre el exilio y sobre todo lo que lo que lo que supone esos textos tienen que estar pero también me apetecía que estuvieran esos textos pues bueno que son un poco los más desconocidos Antonio Sánchez de Barbudo Poblino Massig o como tú comentabas el caso de Valentín de Pedro Valentín de Pedro es el autor de una novela llamada La vida por la opinión que bueno yo le dedico muchas páginas en el libro porque es una novela que me resulta fascinante y yo creo que se nota leyendo el libro que me resulta es una novela donde yo creo que se podría escribir el libro sola a partir de esa novela porque la novela de Valentín de Pedro que hace poco ha sido realizada por Renacimiento ahí está toda la guerra ahí está todo Madrid y ahí está contado de nuevo desde cierta distancia de nuevo desde cierta perspectiva es la historia de una familia de Madrid que tiene que huir de su casa en el sur de Madrid porque su casa está siendo bombardeada y se tienen que ir a vivir a una estación de metro con los refugios antiaéreos que había en la época entonces tienen que ir allí pues hacinados con un montón más de personas y la novela lo que va haciendo es contar la historia de cada uno de los miembros de la familia lo que ocurre es que un miembro de la familia es un perro es el perro Argos y claro el perro le permite a Valentín de Pedro muchas cosas porque el perro evidentemente no quiere estar en el andén y el perro se escapa el perro se escapa y el perro recorre todo Madrid el perro está continuamente pues recorriendo Madrid se va a las trincheras de la casa de campo y conoce un perro de un brigadista alemán luego se va al barrio de Salamanca y se hace muy amigo de la perra de una vecina entonces bueno va continuamente contando todo lo que está ocurriendo en Madrid desde su punto de vista que además es un punto de vista típico del narrador no fiable ese animal que no entiende lo que está pasando que no entiende lo que sucede pero que demuestra un poco la barbarie de la guerra y todo está contado desde una perspectiva absolutamente republicana Valentín de Pedro no esconde en ningún momento que es un autor republicano era un autor anarquista y no lo esconde en ningún momento pero tampoco esconde en ningún momento su distancia su ecuanimidad su capacidad crítica es decir no es un texto evidentemente no es un texto de circunstancias no es un texto político es un texto que tiene una interpretación de la guerra determinada pero que la tiene siempre con mucha distancia y con muchísima perspectiva y que en el fondo es un texto que nace un poco para esa idea de hacer memoria de que se recuerde lo que ha ocurrido en Madrid y se recuerde que ha habido familias como la de Argos que han sufrido lo que sufren en ese relato esa idea está muy presente por ejemplo también en las novelas de Max Hau en las novelas del laberinto mágico que se ocupan de la guerra civil en una de ellas por ejemplo hay un momento en el que Max Hau para la narración y comienza durante cinco o seis páginas a decir una letanía de nombres una letanía de nombres que habla de poner el nombre los apellidos la profesión y comienza a hablar de Pedro Pérez Panadero Juan Rodríguez el profesor y así una lista inmensa que evidentemente al lector le sorprende mucho porque de repente la narración queda como suspendida pero evidentemente lo que está haciendo Max Hau con eso es responder a las listas de los caídos por Dios y por España responder al Valle de los caídos estos son las víctimas a las que nosotros recordamos porque nosotros estamos fuera de ese relato estamos fuera del relato que se está construyendo desde España entonces toda esa literatura que es cierto que es muy diferente es cierto que a medida que avanza es una literatura que ya no es tan tan informativa por así decirlo ya no es tan cognitiva ya no es una literatura tan centrada en contar cosas sino más bien también en explicar cosas en intentar entender quizá el ejemplo más claro sea El rey y la reina de Ramón J. Sender que bueno es una novela que es de la guerra civil en Madrid pero en el fondo no hay prácticamente alusiones concretas a referencias o a lugares pero yo creo que sí que hay en todas ese interés de contar aquello que no se puede contar en el interés de España y de recuperar la voz es decir al final a los exiliados les han quitado la voz les han quitado el discurso y lo que intentan estas novelas es recuperar su voz y recuperar su discurso Estaba yo pensando ahora según mencionabas antes al perro de Valentín de Pedro que estamos hablando de un montón de novelas y de un montón de temas pero que esto está todo en un libro y está muy bien conectado según iba leyéndote iba apuntando las conexiones y el modo de cómo haces bueno yo estoy obsesionado con las conexiones siempre estoy intentándole Petajan que decía que la literatura es un juego de conexiones a lo mejor es mentalidad TFM de decirle a los chicos hay que pasar de un sitio a otro pero recordaba según hablabas de Valentín de Pedro como pasas directamente de la golondrina darconada al perro de Valentín de Pedro es decir están muy bien hechas las conexiones en el libro es decir sí que me gustaría insistir en eso el hecho de que hablemos de muchas novelas o de mucha literatura de este tipo en cada lugar o en cada contexto pero los modos de relacionarlas unas con otras y los pasos es decir que no quedan no es un libro de resumos es un libro de conexión donde se mezcla de un modo muy tenía ya apuntado por ahí algunos también de las chicas de una a las chicas del otro de cómo se llega a determinado sitio etcétera si desde el exilio volvemos a España claro ya estamos en los 50 y 60 aquí ya estamos en lo que tú llamas la sombra de la guerra y aquí aquí es el caso Gironela directamente es decir yo como muchos me imagino que como muchos de nosotros toda mi infancia mi madre tenía que postrar unos libros y obviamente yo me despertaba todas las mañanas mirando los cipreses que creen en Dios obviamente entonces claro aquí ya empezamos a hablar de mi opinión de algo que es fascinante que es tú mencionas utilizabas mucho las teorías las investigaciones de Fernando de Fernando de Arraz que creo que estaba por ahí es decir aquí sí que el discurso como se va modificando el relato es decir como desde la literatura ya del régimen para que nos entendamos comienza a utilizar ese modelo de algo pretendidamente neutral pretendida imparcialidad reparto de culpas el mito de la reconciliación etcétera es un relato construido con unos intereses muy concretos y que se muestra muy bien en todas las novelas que utilizas claro y aquí ya aparecen aquí si antes hablábamos de cómo se va haciendo todo cada vez más complicado cada vez más difícil aquí ya nos encontramos con muchas cosas que ya se nos acercan cada vez más entonces el pasado pesa no solo como tema sino también como mirada además tú lo haces muy bien porque aparecen también estas aparecen novelas al final de este capítulo como pueden ser las de Miserias de la Guerra de Pío Baroja o Por Dios y por España de Diego San José es decir novelas publicadas décadas después es decir a partir de este momento ya ya jugamos con mitos con construcciones de relatos relatos de relatos y evidentemente la conexión explícita total y absoluta entre estética y política Sí claro para ese capítulo como comentabas es fundamental la obra de Fernando Larraz y los estudios de Fernando Larraz sobre la censura y la literatura española del interior y cómo se configura ese relato claro se nos olvida muchas veces hablar de la literatura posguerra española es hablar de la literatura permitida en la posguerra española que es algo que yo en clase repito muchas veces que bueno cuando estudiamos literatura española en la segunda mitad del siglo XX estudiamos lo que se pudo publicar en la segunda mitad del siglo XX en el interior de España y evidentemente todo lo relacionado con la guerra era objeto de especial atención por parte de la censura claro en los años a partir de medio de los años de los años 50 la primera novela de Gironela del 53 a partir de mediados de los 50 y los 60 no vamos a encontrarnos ya con esas novelas pues como las de Foxal las del Caballero Udaz esas novelas donde los republicanos son seres demoníacos que les falta aparecer con cuerno y con y con y con rabo sino que nos vamos a encontrar ya con un relato de la guerra que sigue siendo un relato muy dogmático sigue siendo un relato muy partidista pero ya no se presenta de una forma digamos tan primaria ya no se presenta de una forma tan maniquea sino que de alguna forma bueno es un relato mucho más civilino es un relato mucho más construido porque al final estamos hablando de nuevo de un relato que se construye ya con el paso de los años y que se basa un poco pues en todo este mito de los 25 años de paz en todo este mito de el conflicto cainita esa especie de destino universal de los españoles los españoles tienen como destino liarse a garrotazos por lo tanto bueno da igual que se haya dado un golpe de estado porque esto hubiera sido hubiera acabado mal de cualquier forma también se adereza con esa identificación y de nuevo volvemos a hablar del presente esa identificación absoluta de la república con el comunismo el monstruo del comunismo se identifica absolutamente con la república y de nuevo hay esa proyección teleológica que nos viene a decir que bueno que si España hubiera sido republicana hubiera terminado siendo una república socialista y se pone al mismo nivel lo factual lo que ocurrió con lo posible con lo crónico eso está muy presente en todas las obras de esa época y claro el caso de la trilogía de Jimena que fue un libro como tú comentas pues muy vendido yo creo que la Biblia de Quijote y la trilogía estaban en prácticamente todos los hogares españoles y ahí un poco se cimenta ese mito y claro es un libro que realmente no tiene conexión directa con Madrid pero tenía que estar en ese dato porque permitía explicar bueno por qué ocurría después lo que ocurría con la novela de Zela por ejemplo de San Camilo permitía explicar por qué se publica por ejemplo una novela como Las últimas banderas una novela de un autor anarquista que estuvo represaliado en la cárcel como Ángel María de Lera una novela donde evidentemente Ángel María de Lera no plantea un discurso un discurso plácido con el régimen pero evidentemente se nota que detrás hay un contexto determinado una censura determinada y está esta idea de que los republicanos quizá no sean salvajes pero sí que están equivocados sí que son descarriados está un poco esta idea de ir dibujando como intentar que el discurso sea de trazo menos grueso pero todavía sigue siendo una literatura bajo censura y de hecho el capítulo termina con dos novelas que son Las miserias de la guerra de Pío Baroja y Por Dios y por España de Diego San José que es una novela que se acaba de recuperar hace un par de años una novela que debe mucho a la vida por la opinión de Valentín de Pedro una novela en cierto modo similar que son dos novelas que bueno la de Baroja se censuró la de Diego San José ni se le ocurrió pasarla por la censura la escribió en un cajón la guardó y cuando se murió sus heredos la encontraron y decidieron publicarla porque sabían que evidentemente eso era absolutamente impensable eso no se podía publicar al final el relato sobre la guerra sigue estando sigue siendo un relato muy controlado pero bueno dentro de ese contexto del franquismo quiere darse esa pátina de modernidad apertura y demás y también en un momento en el que el franquismo se da cuenta de que el relato sobre la guerra se está construyendo fuera y se está construyendo fuera y se está construyendo con los autores internacionales y se da cuenta de que evidentemente hay que actuar y yo creo que también eso hace que surjan este tipo de novelas hay una novela bastante desconocida que aparece por ahí que es Valle del Jarama de Enrique Barco Teruel que es una novela que se presenta como la primera bueno es decir de hecho la primera novela de la historia de la literatura española que está protagonizada por un brigadista internacional antes han aparecido brigadistas en relatos han aparecido pero no hay una novela digamos protagonizada de forma tan clara por un brigadista hasta ese momento como esa y uno podría pensar que es un signo de apertura igual que la novela de Lera está protagonizada por republicanos pues aquí tenemos una novela protagonizada por un brigadista pero bueno un brigadista que termina su peripecia por España diciendo que bueno que se ha equivocado que no sabe qué hace luchando en España que la causa por la que lucha no es una buena causa que toda la causa republicana es la causa comunista al final nos encontramos con que el discurso sigue siendo muy similar y bueno comentabas tú el tema de las conexiones claro a mí lo que me interesa verá que estas novelas dialogasen con las anteriores con las del exilio y con las de los 40 y eso es verdad que eso ha sido una obsesión siempre bueno en el libro y que es algo que yo lo que yo insisto mucho es la idea de que los discursos sean fluidos es decir que todo esté que todo esté engarzado aunque a veces los engarces sean pues como tú comentabas utilizando una pequeña anécdota o algo pero yo no no soporto esos libros que tienen un capítulo que es 2-3-1-4 y otro que es 2-3-1-5 y otro que es 2-3-1-5-1 yo creo que al final cuando todo está tan tan parcelado no hay una imagen de conjunto y a mí sí que me interesaba intentar trazar un poco ese relato y además que ese relato fuera no fuera un relato exclusivamente literario yo no quería hacer un manual yo quería que el libro fuera un compendio de muchas cosas sin ser ninguna yo quería que el libro fuera un libro de vida literaria y hay un poquito de vida literaria no hay las armas y las letras evidentemente de Tratillo pero claro hay que contar algunas cosas de vida literaria y hay historias fascinantes como la de Teresa León cuando y Alberti cuando sale los cuadros del Prado como la que antes hemos dicho del caballero Aulaz encerrado ahí en un panteón como la gente que está luchando eso por una parte yo quería que estaba tampoco es un libro de lugares las típicas guías de la guerra de Madrid pues tampoco me interesaba hacer eso aunque algo de eso hay evidentemente tienes que hablar de lugares y tienes que decir qué está pasando en cada barrio de Madrid y qué está pasando en cada sitio y tampoco quería hacer como tú decías un mero compendio de análisis o de crítica literaria o de resumen era pues eso un libro de libros que permitiera explicar yo siempre he tenido un poco la obsesión del relato y de hecho cuando terminé el libro uno de los problemas por los que me encontré fue que los capítulos eran muy largos y por eso pues hay unos pequeños versos que funcionan un poco como separación porque al final claro yo me había dado cuenta de que capítulos de 80, 70 páginas pues evidentemente planteaban problemas y bueno al final pues esa es la solución por la que opté pero bueno un poco para comentar lo que tú decías esa obsesión casi que tuve por hacer que todo fuera muy fluido y que el libro pudiera interesar a quien conoce la literatura de la guerra en Madrid y a quien quiera acercarse un poco a ella o no tiene un conocimiento muy grande de los temas de los autores No, yo creo que eso yo creo que eso te ha quedado muy bien yo creo que eso ha quedado muy bien en el libro es decir vincular una bueno pues una especialización un detalle una erudición en los temas incluso recuperar textos perdidos pero que a la vez se lee el libro muy bien y se lee muy bien y se lee como una como una especie de al final de una especie de la misma novela polifónica que tú estás contando de la realidad hay una especie de gestualidad de escritor en esa conexión entre temas estaba mirando la hora y se nos va haciendo un poco tarde pero yo sí que quería quería para terminar bueno mencionar algo de los capítulos finales y hacerte dos preguntas concretas del capítulo final del tema o sea cuando tratas ya los años 70 80 haces algo que en mi opinión es muy interesante que es tratar sobre todo alguna serie de obras que han tenido recepciones anómalas o que o que excluidas del canon o es decir claro en esa época ya no es lo mismo ya estamos casi estamos en la transición estamos en una época donde la literatura de la memoria ya está en su en su boom ya está entonces ya no es lo mismo porque el contexto temático se modifica al seguir tratando el tema vuelve a aparecer lo que comentábamos antes ya no es lo mismo gestionar el pasado cuando estaba sucediendo esos autores que hacerlo que hacerlo que hacerlo en los años 80 o sea por reediciones o por ediciones por novedades pero sí que hay algunas cosas que yo no lo puedo no lo puedo evitar porque es una de mis novelas favoritas de todo esto y yo yo bueno no soy especialista en el tema pero desde luego no había visto un tratamiento sobre sobre alguien que yo creo que hay que darle mucha más importancia que la tiene que se hace ya más que si tú y tú lo haces tú lo haces en el libro y creo que es una forma importante de ir terminando hay algo también por comentar esas dos cosas que te quería preguntar hay una curiosidad que está que es muy coherente que expresa la coherencia de todo que el final del libro sea cerrar con un vínculo entre guerra civil o exilio o narrativa de la guerra y novela negra quizá quizá también afecte el perfil del autor ligeramente quizá también sea intencionado de Valenzuela me refiero obviamente y las dos cositas concretas que te quería comentar y así ya te dejo para que acabes como prefieras una es muy sencilla a ver no se trata de libros recomendados no sea que al final nos anulemos a nosotros mismos ahora después de haber criticado esto no es con cual me quedo pero sí que me gustaría de todo esto que no está tan conocido que no está tan visto con qué te quedarías con qué textos te quedarías esa sería una cuestión muy concreta y otra cuestión muy concreta sería la conclusión este libro no tiene conclusión haces algo muy inteligente al comienzo al comienzo de la investigación que es tampoco hacer una introducción es decir haces un primer capítulo que a nivel formal a mí me parece insisto una estrategia muy inteligente muy coherente donde aprovechas para definir qué es lo que vas a hacer definir el contexto y definir las tesis que luego se van a aprobar pero eso no lo puedes hacer en una conclusión o sí ¿qué dirías tú? ¿cómo continúa esto? ¿cambios de formato? ¿cambios de tiempo? ¿nuevas narrativas? Sí bueno empiezo por las dos preguntas y luego sí comentamos un poco el capítulo la primera creo que se resume un poco con algo que he dicho yo antes y algo que acabas de decir tú yo si tuve que quedarme con dos novelas más que nada son dos novelas creo que muy maltratadas que no se recuerdan serían como he dicho antes La vida por la opinión y luego Días de llamas de Dito que es una novela que yo conocí hace relativamente poco y a mí es una novela que me desplumoría pero es una novela técnicamente muy compleja porque es una novela que se ha estructurada a través de un flashback y es una novela además en el tratamiento del personaje de esa novela podría estar en el capítulo de la tercera España republicana porque es uno de estos republicanos que les repugna lo que está viendo en las calles que les repugna la violencia que cree en la causa republicana pero no cree en esos métodos es una novela que me resulta muy extraño comprobar que no es más leída que no es más estudiada yo creo que en Francia ha tenido algo más de recepción que en España pero aún así no deja de ser una novela yo creo que ahora mismo resulta complicado incluso de encontrar porque no sé si está ahora mismo en ningún catálogo editorial y al igual que la Valentín de Pedro comentaba antes son dos novelas realmente fascinantes claro a la novela de Iturralde yo en este capítulo le quería dar mucha importancia porque es verdad que la literatura de la memoria que es un poco la que ocupa este capítulo que ocurre a partir de la muerte de Franco que ocurre a partir del fin de la dictadura y sobre todo que ocurre en estos últimos años en los que tanto se habla de literatura de memoria pero ahí hay una serie de autores pues está Zúñiga está Antónimo de Molina que evidentemente sí que han tenido una reflexión crítica son autores que más o menos pueden decir que están integrados en el canon sobre todo el caso de Antonio Molina autores que tienen estudios que tienen bastante bibliografía de fondo y evidentemente tenían que estar tenían que estar y además creo que por razones distintas Zúñiga me parece que es imprescindible hablar de Madrid en la guerra civil y hablar del tratamiento de la memoria a mí el tratamiento de lo que hace Zúñiga con la voz de los derrotados con el mantenimiento de la memoria y demás a mí es la literatura de la memoria que me interesa y no esas reconstrucciones de cartón-piedra que tenemos muchas veces en la literatura contemporánea y el caso de Muñoz Molina a mí me ha resultado muy interesante porque la novela de Muñoz Molina para mí ya es una novela de género Madrid en guerra es decir Muñoz Molina es una novela que me encanta a todos los tiempos es una novela excepcional y bueno lo que está haciendo ahí Muñoz Molina es recuperar los referentes de la guerra en Madrid es una novela que yo creo que tiene mucho de Max Sao que tiene mucho de Chávez Nogales que tiene mucho de Arturo Barea siempre se habló de que el personaje de Muñoz Molina le debía mucho a Salinas y es cierto que ahí está la relación adulta que tuvo Salinas pero para mí el personaje tiene también mucho de Arturo Barea y yo creo que ahí Muñoz Molina escribió esa novela a partir de un conocimiento muy exhaustivo de la literatura y hace algo que luego también va a hacer Javier Valenzuela no había caído en que cierro el texto con Javier Valenzuela con una novela negra pero es cierto que el texto se cierra con esa novela de Javier Valenzuela con Polvo, la tabaco y cuero que para mí era como el broche final es decir una vez que hemos hecho ese repaso de los años de la transición y la democracia con Zúñiga con Martínez de Pissot con Alberto Méndez con los cuentos de los que era Solestiegos con Antonio Molina y además Javier Valenzuela escribe hace un par de años una novela que sí que es cierto que es una novela negra ambientada en el Madrid de la guerra pero es una novela donde de nuevo al igual que Muñoz Molina lo que hace es recuperar una serie de elementos digamos muy identificables del Madrid de la época de hecho un pequeño desliz que yo comento en el libro la novela está situada en diciembre de 1936 y sitúa a Hemingway como personaje Hemingway no llega a España hasta 1937 pero claro da la sensación de que si hablas de Madrid en guerra tienes que meter a Hemingway entonces bueno yo estoy convencido de que Javier Valenzuela sabe perfectamente que Hemingway no estaba en Madrid en esa época pero claro para la digamos verosimilitud de la novela para que dé un poco ese fresco de Madrid tenía que estar entonces esa novela me parecía que era un poco el cierre que tenía que tener el libro una novela que demostrase cómo Madrid se ha convertido cómo el Madrid de la guerra se ha convertido en un escenario literario un escenario donde se da cita todo eso que hemos comentado la ficción la realidad el tópico la política la ideología y donde se dan muchas pues muchas dualidades que tiene realidad arte política hay izquierda y derecha evidentemente yo creo que esa novela servía un poco para eso y también claro esa novela me permitía explicar que yo no quería hacer un libro exhaustivo hay muchos títulos en el libro pero yo no quería hacer un listado y de hecho hay libros que no están porque al final si no me aportaban nada a esa reflexión tampoco tenían por qué estar entonces es cierto que a lo mejor doy en algún momento una cancha desmesurada una novela que puede que no sea tan importante la historia literaria pero bueno a mí sí me servía para explicar ese relato me servía por eso yo era un poco lo que intentaba hacer más el relato que la exhaustividad y ahí llego un poco a tu segunda pregunta por qué no hay conclusión en el libro bueno lo primero por una cuestión casi de decir después de 520 páginas creo que ya creo que ya es suficiente pero también porque yo por ejemplo yo soy muy como estoy en un tribunal de tesis o de TCM y hay una cosa que a los alumnos les digo sistemáticamente y es las conclusiones no tienen que resumir tienen que concluir y yo soy muy pesado con eso que una conclusión no es repetir las ideas del libro sino que tiene que tener una conclusión y a mí me parecía que si hubiera hecho una conclusión el libro terminaría por ser redundante es decir yo creo que que al final el libro traza un relato el libro parte de 1936 termina en el año 2020 y va contando cómo se ha explicado y cómo se ha contado la guerra durante esos años y creo que en ese relato se va viendo todo se va viendo el contexto la historia la ideología los autores y la sensación que tenía era que si si hubiera hecho un capítulo final aparte de que no no hubiera tenido muy claro cómo hacerlo creo que hubiera sido algo que yo intento no ser que es pesado y creo que hubiese sido hubiera dado al libro una especie de subrayado de decirle al lector bueno por si no has entendido lo que te he querido decir te voy a hacer un capítulo donde te lo voy a contar entonces bueno yo creo que a mí eso como lector me molesta mucho y hay algún autor que sale en el libro que lo hace pues yo creo que al final por eso no hay conclusión y también como tú decías no hay conclusión porque al final eso también me permite bueno crear vías al final el tema tiene muchas derivadas se puede hablar de estas representaciones en otros medios en OMIC en cine se puede hablar de otras perspectivas similares otras metodologías similares para otros aspectos de la guerra y demás y bueno por eso era un poco la idea de que al final pues tuviese así un poquito ese guiño con la novela de Balonzola y me parecía que una vez que había hecho eso que escribir algo más pues ya hubiera sido no aportar nada hubiera quedado un tanto redundante y bueno y así además los alumnos luego no me podrían decir oiga usted dice que no que no hay que hacer conclusiones que resuman y usted no ha sido capaz de concluir bueno yo creo que la conclusión al final ha estado en pícita en el libro pues yo creo que por mi parte podemos ir cerrando si te parece Marta no sé si hay alguna pregunta alguien que quiera comentar algo recomendar vivamente la lectura del libro eso está claro se pone en un pico porque luego uno empieza a descubrir cosas que no conocía y tiene que comprar también entonces Marta cuando quieras pues nada muchas gracias a los dos por esta conversación tan interesante yo creo que con mi parte me he quedado con ganas de saber mucho más y por supuesto para eso habrá que acudir al libro y sobre todo importante yo creo que eso anima a leer libros que yo creo que es lo que decía Javier que lo que le gusta es hablar de libros para animar a la gente a leerlos y yo creo que ese objetivo con el suyo pues estará más que cubierto y nada por nuestra parte ya esto es todo muchas gracias a todos por bueno por venir por incorporaros a esta sesión y nada esperamos veros en las siguientes actividades que organicemos de momento de forma telemática y esperemos que pronto también podamos vernos de forma presencial así que nada muy buenas tardes a todos muchas gracias